Bueno, en estos momentos tú enciendes el televisor, vas a YouTube y ves todo el problema que hay entre Israel y Palestina. Bueno, seguro que están viendo imágenes como esta donde hay bombardeos, más de mil muertes entre palestinos e israelíes. Esto es una guerra que viene desde hace mucho tiempo atrás. Si usted está viendo este canal, la pregunta que yo me estoy haciendo, me imagino que a lo mejor usted, que a lo mejor está interesado en comprar o vender una casa. Bueno, ¿qué tiene que ver esta guerra con los precios de las casas en los Estados Unidos? Es por eso que empecé a buscar en internet y últimamente yo con quien mejor hablo es con ChaGPT. Ese es mi mejor amigo y es que me va a decir la verdad porque todo lo demás es inflación, pero ChaGPT lee miles de artículos que se han basado en problemas como este, con otras guerras, historias, estadísticas y saca sus propias conclusiones según lo que ha leído. Es como si tú le preguntaras al más anciano de todo un pueblo y te puede explicar en base a su experiencia qué es lo que pasó. Pero bueno, ¿qué fue lo que hablé con ChaGPT? ¿Cuáles son los pronósticos de qué va a pasar con los precios de las casas con esta guerra entre Israel y Palestina? ¿Cómo va a afectar el tema del precio del petróleo? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con los intereses? ¿Van a subir o van a bajar? Pues quédese porque de eso se trata este tema. Ahora, lo único que yo le pido a usted es que me le dé un like, te suscriba, me pongas en tus comentarios si estás de acuerdo o no, me pongas tu nombre, ponme cualquier pregunta porque todas esas preguntas las voy a estar leyendo al final de cada uno de mis videos que salen los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día. Y bueno, en este momento empecé a hacer unos en vivos a las 5 de la tarde por 30 minutos. Así que si usted quiere también en vivo hablar conmigo, puede conectarse a Facebook, YouTube, la mayoría de los días a las 5 de la tarde. Bueno, yo estuve buscando un poquito de historia y para saber quiénes son los que están metidos en esta guerra. Primero busqué a ver quiénes son los países que apoyan Palestina. También cuenta con el reconocimiento de países europeos como Islandia, Suecia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Bosnia, Montenegro y Albania. También cuenta con el reconocimiento de Rusia. Bueno, ¿qué países apoyan a Israel en esta guerra? Bueno, los países en su mayoría occidentales que han apoyado a Israel, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Noruega y Austria, entre otros. Ahora, una de las cosas que nos preocupa a nosotros es ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Es Israel y Palestina productores de petróleo? Bueno, según Chajepet dice que no, que no son grandes productores de petróleo. Una de mis preguntas a Chajepet fue, oye, ¿me puede decir quiénes son los mayores productores en el mundo de petróleo? Y me sorprendió porque me puso en mayor mano. Bueno, tú sabes, Chajepet dice hasta el 2022 están Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Irán y Kuwait. Bueno, si vienes aquí al mapa y buscas dónde es la guerra, que aquí está en Israel, ves que los productores más grandes, que son Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, están por ahí. Si esta guerra ocurre y se expande un poco, puede ser que paralice algunos de los canales de transporte del petróleo. Y una de las cosas que me dio curiosidad es que, bueno, ¿por qué Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de petróleo, tiene que importar petróleo? Bueno, un dato interesante porque según Chajepet dice que Estados Unidos produce de 11 a 13 millones de barriles de petróleo diarios. Sin embargo, consume de 18 a 20 millones de barriles diarios. Y dice que aunque la brecha entre el consumo y la producción ha disminuido, también dice que no toda la producción que sale de Estados Unidos es consumida en los Estados Unidos. Sí, a que no sabías que Estados Unidos exporta el petróleo esquito. Es lo que se conoce en inglés como Shell Oil. Al parecer, por lo que estuve viendo en algunos videos, es que es un poco difícil de procesar. Estados Unidos exporta el crudo de petróleo a Canadá, Asia, Europa, América Latina. Y dice que la razón es porque no todo el petróleo es igual. Hay diferencias en la calidad y el tipo de crudo. Y las refinerías de Estados Unidos están configuradas para procesar ciertos tipos de crudo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el petróleo? Posiblemente si esta guerra se expande un poco más y hace que haya un conflicto entre otros países, puede ser que limite la producción de petróleo haciendo que suba el precio. Y bueno, eventualmente lo vas a ver reflejado cuando vas a echarle gasolina al carro. Puede ser que suba un poco más los precios de la gasolina. Porque ya ves que Estados Unidos no produce todo lo que consume y que necesita de la importación de otros países. Bueno, dice que un conflicto armado entre Israel y Palestina no tiene una relación directa con el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Pero podría haber efectos indirectos basados en cómo se desenvuelven las relaciones económicas y políticas del conflicto a nivel global. Aquí hay algunos ejemplos de efectos indirectos. Bueno, dice que va a haber un impacto económico general y que esto puede afectar la confianza del consumidor. Lo que esto podría hacer es que afectar la demanda de bienes y que raíces, por lo tanto, los precios de las viviendas. Por otro lado, la tasa de interés. Pues una de las respuestas tradicionales a la inestabilidad económica global es la tendencia hacia activos seguros. Lo cual hace que las personas, los inversionistas, compren más los bonos del tesoro. Y según la relación que hay entre los bonos del tesoro y los intereses, dice que es posible que baje sus rendimientos. Por lo que a menudo esto lleva a una disminución de las tasas hipotecarias. Por lo que si hay una disminución de las tasas hipotecarias, también pudiera estimular a la demanda de viviendas. Otra de las cosas que puede afectar es las inversiones extranjeras. Si hay inestabilidad en el Medio Oriente o en otras partes del mundo, los inversionistas extranjeros podrían buscar refugio en activos estadounidenses, incluso el mercado inmobiliario. Esta demanda adicional podría ejercer presión a la alza de los precios de las viviendas. Es decir, que si otros países ven que en sus propios países va a estar afectado sus bienes, ellos ven como seguro invertir en los bienes y raíces aquí en los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un país poderoso, es una de las potencias más grandes y bueno, la mayoría de las veces las personas vienen a invertir acá cuando hay problemas allá. Porque sabe que la guerra no le va a afectar directamente aquí en los Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, la inestabilidad en el Medio Oriente puede afectar los precios del petróleo. Si los precios del petróleo aumentan significativamente, esto pudiera conducir a un aumento general de los costos de vida y una posible desaceleración de la economía, lo que podría afectar negativamente la demanda de viviendas. Percepción general del riesgo. Si los conflictos en el extranjero conducen a preocupaciones sobre la seguridad, incluso indirectamente podría afectar en efecto la psicología del consumidor, lo cual podría influir en las decisiones como la compra de viviendas. La Reserva Federal podría responder a las presiones inflacionarias cambiando su política monetaria, ya sea aumentando la tasa de intereses para combatir la inflación o adoptando una postura más acomodaticia si está más preocupada por el crecimiento económico. Y ahí sí me entró una contradicción, porque por un lado me estaba diciendo que si hay una guerra, las personas tienden a comprar más bonos del tesoro, porque es algo que es más seguro. Y el bono del tesoro funciona inversamente proporcional a los intereses. Es decir, mientras más suben los bonos del tesoro, más bajan los intereses. Pero sin embargo me está diciendo que si hay una guerra, posiblemente el Fed decide subir los intereses, porque si hay inflación, entonces la manera que tiene el Fed de combatir la inflación es subiendo los intereses. Ahí fue donde le dije, bueno, cha GPT, pero aclárame esto. ¿Cómo puede ser que por un lado me está diciendo que va a bajar los intereses y por un lado me está diciendo que va a subir los intereses? Y esto fue lo que me respondió cha GPT. Tiene razón en señalar esa aparente contradicción. El mundo financiero y el económico es complejo y a menudo hay fuerzas contrapuestas en el juego, especialmente en las situaciones de crisis o incertidumbre. Por lo tanto, tiene dos fuerzas contrapuestas. Dice la búsqueda de activos seguros que ejerce la presión a la baja de la tasa de intereses y la potencia de respuesta de la Reserva Federal a la inflación que ejerce la presión de la alza sobre las tasas de intereses. Dice cuál de las fuerzas prevalecerá depende de la magnitud de la duración de la crisis, así como las decisiones políticas y económicas que se tomen en respuesta. Es posible que las primeras etapas de la crisis veamos una caída de las tasas de intereses debido a la búsqueda de activos seguros. Sin embargo, si la crisis lleva a una inflación sostenida, la respuesta a largo plazo podría ser un aumento de la tasa de intereses. Dice, debo subrayar que estos son escenarios posibles y en realidad podría existir muchos otros factores y consideraciones que influirían en la dirección final de la tasa de intereses. La economía global es altamente interconectada y a menudo no es lineal su comportamiento, lo que puede llevar a resultados inesperados o combinaciones de diferentes efectos. Ya usted sabe, mi gente, en realidad ni ChaGPT sabe qué es lo que va a pasar con toda la experiencia y mucho razonamiento que haga. Es por eso que yo nunca le hago caso a lo que ponen en las noticias y cada vez cuando estas cosas pasan, pues me enfoco más en mi trabajo con bienes y raíces. Porque si viene una crisis, viene una crisis para todo el mundo. Si viene una crisis, usted tiene dos opciones o puede estar rentando o puede estar pagando su propia casa. Si usted está rentando y sube la renta, pues no le va a quedar de otra, de seguir pagándole más en renta. Si usted compró su casa y viene una crisis, pues qué bueno, porque cuando usted compra una casa, usted tiene un interés fijo por 30 años. Si bajan los intereses y usted tiene una casa, pues qué bueno, pues lo único que tiene que hacer es refinanciar. Si sube los intereses, pues qué bueno, porque a usted no le va a subir los intereses. Es decir, que las personas que compran una casa tienen más seguridad de poder afrontar la casa que una persona que está rentando. Porque si empieza a haber desempleo por temas de crisis, bueno, si usted está rentando y perdió su trabajo, el rentero posiblemente tiene que darle un mes. Y si usted vive en su casa y no puede pagar por el problema de la crisis o cualquier cosa, usted puede siempre hacer arreglos con los bancos. De hecho, muchas de las cosas que pasaron ahora cuando la pandemia fue que el banco autorizó a no pagar varios meses y se lo puso al final del préstamo. Claro que usted tenía que demostrar que sí, efectivamente, usted fue afectado por un desempleo y bueno, esas son las ventajas de tener una casa. Resume, mi gente, nunca nadie va a saber lo que va a pasar, lo que usted sí puede controlar, lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en el futuro cuando usted compre una casa. Y es por eso que yo siempre compro de una o dos casas todos los años si hay guerra, si no hay guerra. Porque lo que sí es seguro es la cantidad de personas que está entrando por todos los Estados Unidos. Porque si usted se está pensando que aquí la cosa está mala, no, la cosa está mala en América Latina. Y por eso es toda la persona que, como yo, hace unos años atrás decidió venir a Estados Unidos buscando un sueño americano. Y hoy por hoy creo que sí lo he logrado. Y bueno, le deseo la mejor de la suerte a todas estas personas que están intentándolo. Cosa que esas personas van a hacer que suban el precio de la casa porque ya les he enseñado esta estadística hace más de 200 años. En este momento ha estado subiendo el porciento de las personas que han entrado en los Estados Unidos. Por lo tanto, ya podemos decir que hay récords históricos en estos momentos de personas entrando ilegal a los Estados Unidos. Y esas personas, mi gente, necesitan hogar. Ese no es como su hijo que acaba de nacer y va a estar hasta los 18 años posiblemente en su casa. Esas personas necesitan casa. Y las estadísticas que yo les he mostrado, según estadistas, demuestran que desde hace más de 50 años las construcciones de nuevas casas cada 10 años están entre 9 millones a 14.56 millones de nuevas casas construidas. Cosa que en los últimos 10 años, desde el 2010 al 2019, fue de nada menos y nada más que la mitad del promedio en los últimos 60 años. Desde el 2020 todavía falta unos cuantos años hasta el 2029 para tomar unas conclusiones. Pero sí han visto que con el tema de la pandemia y con el tema de toda esta crisis que trajo la pandemia, la construcción ha estado muy escasa. Y aunque se está tratando de estimular a que haya nuevas construcciones, todavía no estamos ni muy cerca de lo que estaba pasando desde 1950 al 2009. Bueno, ahora viene la parte que más me gusta a mí, da que yo puedo interactuar con usted, con todos los comentarios que hemos tenido de los otros videos. Y si usted tiene algún comentario de lo que hemos dicho hoy, dígame usted qué cree que va a pasar con esta guerra que hay nueva ahora entre Irán y Palestina. Bueno, aquí tengo varios comentarios. El primero que voy a leer hoy es el de Junio. Junio dice, según la información del video, hablando sobre este video que saqué recientemente el lunes, subieron los precios de las casas y los intereses. Bueno, ahí te enseño un poco de las estadísticas de Nevada. Pero bueno, según Junio dice, según la información del video de hoy, es cierto todo lo que acaba de comentar el realto Juan Carlos, ya que por lo visto, con toda la ola de emigrantes que van a Estados Unidos, es muy posible que el precio de las casas de hoy esté barato con respecto a lo que va a pasar en años venideros. Pues claro que sí, pues bueno, me alegro que te haya servido, aprovecho esta información, estas estadísticas. Por ahora te doy un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. Bueno, aquí tengo a Camila que dice, muy interesantes estos datos. Gracias por compartir. Tengo a Borges Diana Rosa, súper buen video de hoy. Mil gracias, excelente trabajo. Orlando Borges dice, buen tema. María Gilda Valdes Quintana dice, qué buena información. Rivera dice, gran video, ¿dónde puedo contactarme contigo y obtener esta tabla de mortgage calculero? Bueno, ahí te dejé el link de la tabla de mortgage calculero para que la puedas usar. Y bueno, aquí te dejo el número de teléfono para si tienes alguna otra pregunta. Tengo a Nobody Here More. Hola, el formulario fue desactivado. Sí, tuve un problemita con el formulario de los taxes del IRS, que lo estoy arreglando. Así que espera un día más y ya lo vamos a estar arreglando. Pero gracias por dejarnos saber, ya nos lo habían dicho. Saludos Juan Carlos, qué buenos videos. Dice Odalis Valerio. También dice Odalis, las personas mal informadas siempre cometen errores. Es mejor tener su casa propia. Gracias. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor e ingeniero. Y estamos aquí para, si usted tiene cualquier pregunta en lo que es la venta, la compra de una casa. También hablamos de cómo triunfar aquí en los Estados Unidos. Cómo se necesita estar fuertemente emocional. Qué es lo que se tiene que leer y qué se tiene que estudiar. Y si quieres pasar a ese otro nivel de lograr realmente el sueño americano. Cómo hacer crédito y demás. Así que si llegaste hasta aquí y no le has dado like y te has suscrito o has hecho alguna pregunta. Así que este es tu tiempo para hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Chao.